Chavales, hoy tenemos que buscar gente para pasar pastillas. Y vamos a ir a hacer pastillas. Os enseño cómo se hace. Así que venid. A ver si me ha desaparecido algún coche. Vamos a ver. No me ha desaparecido ninguno, tío. ¡Qué buena! Sí. Deberíamos ir con un coche que podamos ir todos, en realidad. Para lo de las pastillas. Compramos un minibus. Vamos a pillar un coche de cuatro mejor, tío. Si no, vamos a ir un poquito jodidos. No me hagas que nos paren y te lo confijen. Mira, mira, mira. ¡Pla! ¿Estáis bien? Vale. Os explico, ¿vale? Cómo vamos a hacer todo esto, ¿vale, chicos? Es importante que mantengáis la calma. Eso es lo primero de todo. Y segundo. Ahí me hagas, subete al coche, coño. Bien. Ábrid el menú, ¿vale? De la organización, ¿vale? Luego vais ahí al mercado negro, a la derecha, arriba a la derecha, ¿vale? Y os encontraréis con varios tipos de sustancias. Una es safrón, butanamina y alcohol isopropílico. ¿Vale? Bien. Bien. Esas tres sustancias se utilizan para crear pastillas, que es lo que vamos a hacer ahora nosotros, ¿vale? Vale. Entonces, bien. Primero vamos a comprar muchas de esas. Muchas, muchas. Todas las que podáis. ¿Vale? Por ejemplo, cinco de cada, por ejemplo. ¿Vale? Cinco de cada. ¡Ay, no hay stock! No hay stock, me dice, tío. No joda. Butalamina sí hay, vale. Pues nada, nuestro imperio de la droga se acaba de terminar. ¿Has visto? Tan rápido como ha empezado, se ha terminado. ¿Nos jubilamos ya? Ya nos jubilamos. Y automáticamente estamos jubilados ya. Qué rápido pasa la vida, ¿no, bro? Qué rápido pasa la vida, ¿eh? Bueno, ahora empieza el imperio de la María. Ahora empieza, ¿vale? Entonces, hay que comprar ahora... Bueno, ahora os enseño, espérate. Voy a poner esta y lo guardo en casa. La cintilla, ¿no? Sí. Bueno, no, espérate, espérate. Ahora te explico. Eh, sí. Ahora te explico, mira. Para... Vamos a hacer una plantación de María, ¿vale? Ok. Pero es importante que no se le digamos a la almeja, ¿dónde está? ¿Vale? Porque... Vale, no lo decimos, ¿vale? Vale. Eh, el almeja no puede ser... Es el único del grupo que no puede saber dónde está. Estoy aquí, chavales. Tenemos que ir a robar lo de la... Tenemos que ir a robar la movida esa de la... De la WIT, ¿sabes? Ah, lo que está por la playa. Claro. Ah, va. Vale, vale. Pero antes de ir a robar eso voy a reparar el coche, porque si acaso nos pilla la poli o algo. Igualmente este coche tampoco corre mucho, ¿eh? Ah, espérate, voy a sacar dinero. Es que quiero comprar otra maceta. Porque como ahora vamos a pillar otra maceta y aparte dos semillas más, compramos varias macetas, ¿sabes? Y las plantamos todas. Vale. He comprado... Hoy va. He comprado cuatro macetas, ¿vale? ¿Por qué me he sacado...? Ah, vale. Cuatro macetitas. Tenemos cinco y otra más que robaremos ahora. Seis. Venga, va. Vamos a comprar. A por las macetas y luego ya será de día y a robar. A ver, vamos a sacar este, mira. Bueno, vamos con el sultán mejor. O sea, con el club, perdón. Vamos a por la María. Nuestro imperio de la marihuana se extiende. Más allá del espacio exterior. Sí, pero voy a por la matrícula un momento. A cambiarle la matrícula. Sí, que sin agar esto, ¿qué? De las cosas esas. ¿En serio? Lo han dejado seco, seco. Joder. Así me van a dejar a mí mañana. Majita, no te coman las semillas como si fuesen Kiko, ¿vale? No, no, tú tranquilo que no. Como pipa se las come. Se las come como un loro se come unas pipas. Keti, keti, keti. Keti, 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 keti. Se te dieron cuenta que Almeja dice sí, como Robina, ¿eh? Es verdad. Keti, 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 keti. Es verdad. Keti, 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 keti dice. Venga, ahí está. El sitio favorito de Almeja. No hay, no me lo creo, no hay. ¿Cómo que no? No, no hay, tío. ¿No puede salir algo bien hoy? Pregunto. Es que si no hay aquí, ¿cuándo las podemos conseguir? ¿Se nos ha robado toda la gente? Brother, ¿qué hacemos, tío, ahora? No tenemos semillas, tío, macho. Me cago. Una cosa que queríamos hacer, brother. Una cosa que queríamos hacer, macho. Bueno, ¿vamos buscando sitio o qué? Vale. Yo no puedo ser. Mira, podemos plantar aquí que hay animales y así cuando venga alguien a robarnosla, se lo come un tigre. Por aquí, ¿cómo lo veis? Lo veo bien. Como alguien llegue y lo encuentre por aquí, pero... No, es que tendríamos que plantar rollo debajo de algunos arbustos, ¿sabes? Yo lo metería debajo de un río. Y si vamos a la del faro, a la derecha del faro. Mira todo el mundo ahí, seguro. Tenemos que ir a lugares que no conozca a nadie. Por ejemplo, uh, ¿sabes dónde es Harry? Por la militar, abajo, que es como un pantano. Hombre, esto de faro no está mal, ¿eh? Pero tenemos que mirar que haya muchos arbustos. Al lado del repetidor este, por aquí, ¿eh? Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, bro. ¿Aquí qué os parece, aquí? Hay muchos arbustos, tío. Yo lo veo bien aquí, en el repetidor al lado. No me lo creo, brother. Lo he dejado en el club, ¿verdad? Lo he dejado en el club, el coche. ¡Guau! Se me ha arreglado el micro, tío. Mágicamente. Yomal, si me tienes que agarrar. Me encanta Yomal porque se pone siempre delante, tío. No subáis, no subáis. Yomal, eres retrasado. Te lo juro que eres el más retrasado que ha existido en el planeta, tío. O sea, es impresionante, hermano, tío. Bro, ¿y si lo plantamos por aquí a chuparla, tío? Aquí, a ver, si allá había posibilidad de que nos la roben, aquí se triplican. No, pero mira, mira. Aquí, en estos arbustos, mira. ¿En qué vas a cortar la que está aquí? Sí. A ver, lo malo es que nos pueden ver desde ahí la carretera, lo malo. Es verdad, no, aquí no, aquí no. Aquí no porque nos ven desde la carretera. Corre, sube. Uy, aquí no está mal, ¿eh? Aquí. Venga, vamos a plantarlas aquí. A ver, macho. Voy a poner una macho, ¿vale? Voy a poner... Añadimos semillita macho. Agua. Y ahora fertilizante. Ahora voy a poner otra semilla. Ah, no, solo tengo una semilla. Ah, es que he metido dos semillas en la misma, tío. ¿En la misma? Sí, tío, me cago en la leche. He juntado la hembra con el macho. Bueno, da igual, está bien. Es género macho. Así que nos va a dar más semillas, ¿vale? Vale, va a plantar más. De lujo, de lujo, sí, sí. Pero fuera coña, es buen sitio este, ¿eh? Hombre, claro. Calcula mederita. Mederita, los vemos. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Nos ha sacado las noticias, tío. Aquí tenemos las imágenes en exclusiva del señor Tortuga, el delincuente más famoso de la ciudad y codiciado por todas las mujeres de los santos. Conocido también por su técnica del Superman y ser el rey de las escapadas, le ha podido salir competencia. El señor Tortuga se ha visto amenazado ante la figura de una mofeta en las redes sociales. Con un estilo viral, Elmo invade las redes sociales transmitiendo sus crímenes en directo, acumulando seguidores y lanzando un claro mensaje. La era del señor Tortuga podría estar llegando a su fin. ¿Podrá el señor Tortuga mantener su trono o cederá ante este nuevo competidor? Les ha informado Imogen Hopper para Weasel News. ¿Qué cojones es esta mierda, tío? ¿Qué es que dice la noticia? ¡Brother, que mira! ¡Mira, mira, mira, mira! A ver, a ver. Os lo mando. ¿Te hago una madre que lo parió? Pero si eso no es una mofeta, eso es un mapache. Ya, pero es una mofeta porque huele mal seguramente. No se cambia el elmo de mierda ese. ¿Quién es el mofeta ese que le va a meter un Paddyston? Es que hay que meterle cuatro tortazos a ese imbécil, eh, tío. ¿Quién es el mofeta? ¿Quién es el reabrasado? Yo creo que es el bobo, tío. Yo creo que sí. Porque pone... Ponía no sé qué. ¿Qué ponía en su Instagram? En su topic. No sé, pero decía algo chino. ¡Soy ladrón! Sí, soy ladrón ponía, ¿sabes? Y me insistió mucho. Mira, sigue el mofeta ese, no sé qué. Este llama mofetero, ¿no? Es... Sí, y encima es el mofeta ese solo sigue al taller del pitstop, sí. Pero el tipo nos llama a mofetelos muchas veces. A ver si hay para robar esta mierda. Sí está, sí está, sí está. Te cubro yo. ¡Vamooos! Ahora plantamos todas las plantas, Sara, con esto, eh. Corre, vámonos. Agarra al zorro. Vamos a plantar todas las plantas. ¡Uy, tenemos que comprar agua! ¿Y esta moto? ¿Por qué nos sigue? Papá, ¿y si tiran a la almeja para que se lo paren sentí con él? Caballero, para a la derecha, segundo avisa, si no le tenemos que poner unidad de la policía. Pare mis pelotas. No, no. Me he hecho una... Una de crossfit. No te creo. Tira para la montaña, Pogo. Tira para la montaña. Hoy no me van a quitar las semillas. Hoy no me quitan las semillas. Me la pela todo hoy. No me he quitado las semillas ni de coña. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Que ya me las han quitado? Dos veces me las han quitado ya, tío. Paso, tío. ¿Cómo cojones ha subido el coche ese? El C2S, bro. ¿Cómo cojones ha subido el coche? Porque es muy alto, bro. Es muy alto. Es el Terranator este, tío. ¿Cómo cojones ha subido el coche ese? No, no. Ya nos la quitaron el otro día, paso, tío. Y me quitaron hasta los calzones. No, 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 no. Sí, sí, sí. Por eso te digo que no me la van a quitar ni de coña. Las fucking semillas. Me quita el coche, me quita la semilla y me lo quita todo este cabrón. ¿Qué te juegas, tío? ¿Me llego a parar? Que sí, que sí. Yo ya no me paro más cuando me den el alto, tío. No me paro más. Las dos veces que me he parado, las dos veces que me he parado porque me dan el alto, me han quitado los dos veces el coche, tío. Paso, tío. La vez que me di el alto, me llevaron detenido, me pegaron y me quedaron todo. De igual, de igual, de igual. No me den más el alto ya ni de coña. Me da igual. Yo tampoco, tío. Está flipando. ¿Te imaginas que hay alguien robando la planta? Me lo creería. ¿Dónde está? ¿Dónde está, brother? Ah, está aquí. Espérate. Aquí, 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 aquí. Aquí está, aquí está. Vale, a ver. Vamos a ver cómo va. Va un 7%, va. ¿Pero cuándo sé que le falta agua? Bueno, voy a plantar las otras, ¿vale? Ahí voy, ¿eh? Aquí al ladito, ¿eh? Ahí, ahí. Que la tapa del arbusto, eso es. O sea, que tengo tres regaderas. Tengo, tío. Y se está lloviendo. Qué falso, tío. La tengo que regar y se está lloviendo, ¿sabes? Ah, pero si está creciendo ya. Pero rígala, rígala. Que se crece antes. Ha fertilizado la planta. Bueno, ya está. Listo. ¡Cuidado, agente! Cuidado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Muy llamativo. Muy llamativo. ¿El que el coche? Sí, sí, sí. ¿Pero qué dice, tío? Si está verdecito, mira qué guapo. Ah, mira, ¿cómo? A mí, primero que nada, ¿por qué un brauco verde? Es horrible. ¿Pero tú sabes por qué le he puesto la boca ahí abajo? A ver, amigo, si vas a guardear te comes una piña. ¿Una piña? Es que a mí no me gustan las piñas. Soy más de melones. Iba a hacer algo, pero no. Iba a tirar un barrotín, pero nada. No, porque me como todos los puzzles de la Siri. Por eso es. Si quisieras. Así es, nene. Así es, nene. Me como todos los fucking puzzles de la Siri. Che, amigo, de onda, ¿eh? Pero existen peluquerías. Ya. Ah, lo dice. Amigo, ¿qué tenés en casco de los policías? ¿Qué? ¿Pero por qué me estás tirando beef ahora? No entiendo. Pues porque eres beefier, ¿no? ¿Por qué soy qué? A ver, no habrá el tonto que tiene la gafa al revés. Tú no sabes qué. Los ojos no tienes delante, pedazo de bobo. Pregunto, no sé. Porque te he volvido de brazo a otro ojo, ¿eh? Entiendes, entiendes. Bueno, a ti te han dejado un trozo de elefant en la cabeza y nadie te dice nada, brother. Aquí la gente te bardea por la cara, tío. Yo le he dicho una broma rollo de… Porque me como todos los puzzles y no sé qué. Y me empiezan a bardear. Me empiezan a decir ese pelo que llevan. ¿Por qué, tío? Si no le he dicho nada, ¿sabes? Bueno, me voy ya que aquí huele mal. Sí, sí, un poquito de la cara mía, me parece. Brother, cuando quieras te parto la cabeza. Cuando quieras te parto la cabeza, cuando quieras. Eh, con un palito de golf. ¿Eh? Claro. ¿Con qué? No, con lo que me apetezca. Vamos, piña, de una. ¿Qué piña ni qué pollas? Te parto la cabeza con un palo y te dejo tan tieso que vamos. Mariposa, mariposa. Venga, venga. Venga, payaso. Ahora, cómerme la verga. Güey, es que de verdad. Hermano. Es que de verdad, tío. Güey, no le he dicho... Es que... ¿Sabes lo peor? Que no le he dicho absolutamente nada hasta que ha empezado él, tío. Se ha empezado a bardear por toda la cara, ¿sabes? Primero le iba a hacer una broma. Es que es una broma, rollo, porque me he comido todo el spooch y mierda. Y le empieza a hacer así. Brother, es que no sé, bro. Escucha, nos hemos pegado un palito ahora los dos, que no, por bocones. Claro. Pero, pero, que, escucha, que no le he dicho absolutamente... No le he dicho nada, tío. O sea, hasta... Le empieza a decir, ¿sabes por qué tengo la boca del de este? Le iba a hacer una broma, rollo, porque me he comido todo el spooch y no sé qué. Y se empieza a poner a la defensiva como que le voy a insultar o algo así. ¿Qué dice, tío? Me empieza a decir que el coche es una mierda, que lo he pintado fatal, que no sé qué. Y digo, bro, ¿qué te pasa, hermano, tío? Le preguntas, ¿por qué me tiras mintiendo otro? Porque eres bifeable, bifeable, palizón tú y palizón tu colega. Es que... Corriendo a ir a buscar los ms, para que vengan a ayudar a su amigo, tú. Ah, que estaba ahí lo de la María. A la izquierda, la montaña de adelante. Sí, sí, a la montaña de adelante. ¿Qué pasa? O sea, que también tiene un palazo en la cabeza. Bájalo en clavos, tío. Es que, tío, están troleando, macho. ¿Qué cojones les pasa, tío? O sea, es que no entiendo nada, tío, te lo juro. Mira, mira, aquí está. A ver. 28. Buah, que da mogollón, en verdad, tío. 36, esta. 28 y 36. Es que igual son tres horas de crecer cada una, hermano. En total. Ya te he dicho que una hora no era. Ya te he dicho que una hora no era. Era un poquito más. Un poquito más de una hora, creo yo. Y le he hecho fertilizante a las dos, y agua, ¿eh? Escúchame, tú no tendrás algo en la casa para darme un palo o una botella o algo, ¿no? Sí, yo tengo una botella, ahora vamos. Te doy una. Bájame la gasolina en el coche. Ves a ponerle gasolina, aquí abajo. Espérate, a ver, ¿cuánta hay? Uy, ves a ponerle, ves a ponerle. ¿Tiene dinero? ¿Tenéis efectivo? No tengo nada de efectivo encima. Ten. Ahí, mierda, lo he dejado en el suelo. Bueno, pígalo. ¿Me está llamando alguien? ¿Aló? Hola, mi amor, ¿vos estás? ¿Vienes a recogerme o qué, guapo? Sí, ahora vengo, nena. Te mando Ubi, ¿vienes tú o qué? Eh, dale, te vas a ubicación. Venga, princesa. Bueno, yo voy, está bien. Aquí está, culito lindo. Pero ven con el tanga de... Tú vienes con el tanga de trinchera. Y yo voy con el tanga de combate. O sea, de soldado. No, yo voy sin nada. Ah, directamente. Pues perfecto. Directo a la batalla. Sí, a la acción. Un besito en la frente de Cayo. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Pues sí parece, tío, que sea una tía. Esa tía se ha metido en el bote, ¿eh? Ken. Ah, digo, es el Ken. Almeja. Ah, ¿qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Cállate, que te veo un botellazo! ¡Ah! 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 Bueno, bueno, bueno. Hola, bueno. Bonitos máscaras, ¿no? Increíble. ¡Hala! Bueno, intentamos venir combinados. Sí, sí, sí. Me parece espeluznante. ¿Por qué espeluznante, caballero? Le parece... Digo, espléndido. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Ya sabes, la... La dilexia, ¿no? La tuberculosis. Es la dilexia. Sí, para que yo... El zorro, una cebra y tú que eres un lagarto. ¿Pero cómo es un lagarto? ¿Pero tú no has visto una tortuga en tu vida, tío? El lagarto que come mal. Caga, hombre. ¿Cómo? ¡Soy una tortuga! ¡Soy una tortuga! ¡Soy una tortuga! ¿Cómo que...? Hace la vuelta, hace la vuelta. A ver, necesito verle bien la cabeza. Mira. La cabeza está abajo. Mira. ¿Qué dices? Tortugas... Y mira, mira, mira esto. Mira esto. Mira qué pedazo de cola con la tortuga. Mira. ¡Pam! Bueno, eso sí es una lagartita. Una ñaltruga, pero bueno, está bien. Bueno, eh... ¡Que sepa que soy una tortuga! ¡Hijo de perra! Vale, tortuga. Como usted lo diga, señor tortuga, cuénteme. ¿Cuál es la situación que tenemos aquí? Pues nada, la verdad... Es complicada. Estábamos paseando y nos hemos encontrado unos atacadores. Les hemos pegado una paliza. Se han ido por ahí. Entiendo. Entonces son héroes. Eso es lo que están creando. Así es. Casualmente nos hemos caído en unas máscaras que tenían pegamento. Y ahora no me las puedo quitar. Ay, ay, bueno. Bueno, pues me los voy a tener que llevar a la comisaría, porque necesitamos identificarlos. Ya que, bueno... Mejor al doctor no, porque ese nos tiene un poquito de... A ver, ¿qué les ha pasado en el médico? ¿Algún problema anteriormente? No, 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 ninguno, ninguno. En fin. Eh, pues nada, mira. Tenemos ahí un... No puede ser. ¿Y ese quién es el moscardo? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que esto parece un chiste malo esto, ¿sabes? No, no, ¿esto qué es? Parece un chiste malo. ¿Qué hace una cebra, una tortuga, un mosquito y un zorro en una tienda? Esto que es el mosquito cojoludo, ¿no? Parece un chiste malo, pero es la verdad. Vale, vale. Me imagino que, bueno, la tortuguita y el moscardo deben de ser parejas. Se complementan el uno al otro. Efectivamente. A ver. Somos hermanos de leche. ¿Hermanos de leche? Un sapo, una lagartija. Pero bueno, es rectil, ¿ok? No, los sapos son vosotros, los sapos. Vale, pero una pregunta. Sí. ¿Algún animal más va a venir? No, no, ya estamos todos. Vale, perfecto. Mira, estamos todos. La cebra, la tortuga, el mosquito, el zorro y los dos sapos. Falta la perra. Falta la perra, tu sapo. ¿Este vehículo dónde lo consiguieron? Porque nunca lo había visto en mi vida. Pues es un vehículo que me dejó mi difunto abuelo. Es muy grande. ¿Cómo se llama su abuelito? Sí, la verdad que es muy grande. Es muy grande, la verdad. Pero el coche está normal. ¿Pero usted no estaba antes en otro trabajo? ¿Cómo que no a qué se refiere con otro trabajo? La de hamburguesas. La de comérmelo de abajo. ¿Cuál chino tenés? ¿Cuál es su nombre, gente? Al final ningún policía cumple la promesa, eh, bro. De verdad. ¿La de mamármela bajo la mesa? No, hombre, que nadie es tu buena, eh. Gente, por favor, le falta calla, gente, eh. Sí, no, 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 que yo me las como todas, de verdad. No, si ya lo veo, ya. Ya lo veo. Puede empezar por la nuestra. Puede empezar por aquí si quiera, gente. No, 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 la puta madre, hombre. La gente no se te hagan así, joder, hostia. Me sabe mal y todo. Mira que tatuajes. ¿Quién la tiene más chiquita? Yo. No, no, es que siempre preguntan. ¿Quién la tiene más grande y no más chiquita? Es para no atacantarte, ¿no? A ver, esto es importante. ¿Usted como pita? ¿Cómo que como pita? Bueno, voy a estar ya, ya nos podemos ir. Buenas noches. ¡Ya me atreí! No, 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 yo no como. No se acocien, no se acocien, hombre. Agente, por favor, agente. Agente, por favor, de verdad. Ay, Dios mío. Joder, de verdad, gente, tío. Yo no sé cómo va lo tema. Es que se ha estragado todas, es verdad, eh. A ver, no hay más compañeros que vengan. Es que ustedes, no sé, me preocupan. No, no, estamos ya bien todos, ya. Estamos todos. Bueno, cuando quieran empezamos. Le saco el rehén, perdón. Sí, sí, negociaciones. ¿Cuántos rehénes tienen? Ah, pues lo dejo trabajando. Huida limpia. Vale, vale, me tueltan al rehén y iniciamos, ¿vale? Yo me cargo. De acuerdo, gente. Ah, sácalo tú, sácalo tú. Vamos comenzando, ¿ok? Sí, vamos comenzando, venga, va. Sí, porque esto se va a alargar si no mucho y la verdad que no... Cuando quieran, señores. Voy a poner musiquita, si no le importa. Joder, puto, me cago, puta madre. Mierda. Ese me tiene rabia, ese poli. Ese poli me tiene rabia, ese poli. Ese poli quiere decir que no me lo... Sí, que estaba al revés antes. Sí, que quedó al revés antes. Bonito este banco, creo que era nuevo. Sí, la verdad que es muy bueno el banco, muchachos. Sí, muy bueno el banco. Qué category. Qué? Uy, 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 uy. No, 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 no. Tienen que hacer el Pay. Bueno, no, no. Acábanse el cabrón. Mi padre no lo hicieron y me sacó Pues luego demóstrame que no me creería Un día por las palas, mira qué alegría Alguien me sacó por mi dinero que nunca se ganó Mi señor de Marriott Family Son de las calles todos mis bros Mis bros de las calles de siempre El moquito no chupas en rebres amendo Aunque es por eso hasta mi coño más Siempre me cayó mal que nadie se lo cuente Se quedó conmigo en africano Se quedó conmigo en africano Me gustaba ahorita el banano No lo atrata por casa cristiano Todas las minitas son iguales Nosotros un mundo no hay nada No, vamos a esperar, vamos a esperar Yo tengo un plan en Amazon sin delivery Tengo los buceos y te envíe calería Estoy de mis camas botando rite Cuidado no me pidas mi day Estoy lista para atenderte Aunque igual la pueda moverte Te estuve en la casa y caí No, 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 no Mi padre no lo hicieron y me sacó Pues luego demóstrame que no me creería Un día por las palas, mira qué alegría Alguien me sacó por mi dinero que nunca se ganó Mi señor de Merriar Family Son de la calle todos mis bro Mi bro de la calle de siempre El moquito no chupa Se enrabe a menos aunque pa' eso está Mi hijo Jamal Siempre me cayó mal que nadie se lo puente Se quedó conmigo en mi canal Ha crecido un poco temprano Nosotras vamos ahorita el banano No lo atreta porque sea cristiano Los mamitos son iguales Nosotros somos los más reales En calibre de chable y no me abren ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí Bueno, ahí se acabó la canción Toca oír Cuando se acaba la canción es la señal Se ha dado la vuelta Bueno, pues ya estaría Ahora sí Ya está Es que se ha dado la vuelta en la movida esa, ¿sabes? Ay, Dios Les he esperado dos veces, ¿eh? Así que no se pueden quejar Vamos al Manibú un momento Que cómo se ha ido por la tierra el coche de los polis, ¿eh? ¿Lo has visto? Se ha dado la vuelta, tío Ha dado como tres vueltas ahí, tío Súper raras A ver Está abierto la movida esta de Manibú Mira quién está ahí Hola ¿Aló? ¿Aló? Ah, qué tal, qué tal Qué tal, chicas, cómo estáis Muy bien, mi busito Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, tranquilitos en la vida, la verdad Eh, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Evelyn ¿Cómo? Habéis dicho el nombre de la vez, la verdad Yolanda Yevelin Ah, qué majas ¿Trabajáis aquí o qué? No, no, aquí va Yo he trabajado en el Whistle Ah, ¿trabajas en el Whistle? Esa habla de Isidoro Que ya lo sé, ya lo sé Ah, ¿y qué? ¿Haces noticias y eso? ¿Habéis visto la última noticia que ha salido? Del señor Tortuga Madre mía, qué locura No, ya, ya, madre mía Estás rasando con toda la ciudad, ¿eh? No hay quien lo atrate No hay quien lo atrate al tío este, macho Qué bonito color de pelo, Yolanda ¿Qué? ¿Qué cojones es este, tío? Oye, hay un tío aquí que se parece mucho a mí ¿Quién es? ¿El de la entrada? No jodas, a ver Mira ¿Se parece a mí? ¡No me jodas! ¡Soy yo en negro, tío! Y si engordas un poquito más también Ya, pero yo no Solo engordo por una parte del cuerpo yo ¿Por cuál? Por la de la entrepierna Sí, pero te has reído, ¿verdad? Ya, pero te has reído, que sí Eso es lo que importa ¿Sabes por qué? Porque en la vida hay dos maneras Eh, ahora vengo Qué locura Mira, mira, mira Mira qué gente Mira, mira No, no, no Oye, perdona ¿Querés que un pinche un temita? ¿Querés que un pinche un temita? Es que soy DJ Casco Soy como los Paz, Paz, Daz Punk Eso, ¿sabes? Es que estoy de incógnito Que estoy de incógnito Porque yo la verdad que soy detective privado A un sospechoso Es que no te lo puedo contar Porque es un caso federal, ¿sabes, nena? No, cuéntamelo Porque yo soy periodista Y pues me viene bien, ¿sabes? Venga, va Te lo voy a contar Pero no la líes, ¿eh? Es un caso de marihuana Están haciendo como María y esas cosas, ¿sabes? Y hay uno de estos de aquí Que, bueno, es el de pelo rojo Este, bueno, este no es Pero Hay uno que vende marihuana aquí No te puedo decir quién es Es uno de estos dos Y tienen una plantación Y tengo que averiguar dónde está la plantación, ¿sabes? Para robársela Bueno, para robársela no Quiero decir Quiero decir Para llamar a la policía ¿Para robársela, has dicho? Para llamar a la policía ¿Te gustan estas cosas? No, no, no Esa es una mierda Y estoy buscando información También sobre el señor Tortuga También No sé si lo conocerás tú ¿Pero para qué? ¿Para qué tienes información? Porque lo estoy investigando Ya te he dicho Somos detetives Sí, claro, pero que Me tenéis que dar algo a cambio, ¿no? Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Hombre, me tendría muy bien Pues dinero Hay que comprar un coche ¿Ah, sí? ¿Cuánto dinero? A ver Mil pagos ¿Mil pavitos? Bueno Se puede mirar En efectivo Para no dejar rastro Dale, dale, dale Dale mil pavitos Dale mil pavitos Que nos va a dar información Sobre una cosa importante Dame tu número Para Estamos todos sudados La veo fuerte Adiós, reina Adiós ¿Dónde? Hostia, el bro ¿Qué pasa, bro? ¿Qué haces? ¿Qué haces, mi bro? ¿Cómo estás, mi brother? Ya está que cambia el look, bro Pero es que vamos a estar el otro, cabrón Pero que bueno Vamos cambiando, tío No vamos con la misma Para todos los días Se está lavando, tío Hombre, claro Mis colegas Claro Somos amigos Lo que pasa es que llevamos caminos distintos En diferente dirección Pero somos amigos Igual Porque ¿sabes qué? Porque la vida La vida Claro, está en la acera de delante Pero la vida no condiciona al final Quien puede ser buen amigo y quien no Lo condicionamos nosotros mismos Es correcto Claro Nosotros estamos en esta acera Y él está en la otra En la de adelante Tú, tú Nos ha cobrado mil pavos La pedazo de zorra Este no nos ha dicho nada, tío ¿Pero qué se hizo? No lo sé ¿Dónde coño ha ido? Tienes que llamarla tú Ten, te pasa el teléfono La llamo y le digo Que somos los investigadores Eso, eso Que somos los investigadores Que nos debe algo Dile Tienes que llamarla a Evelyn esta, tío Llámala, llámala a la Evelyn Dime Evelyn ¿Hola? Sí Somos los investigadores privados Los que te pagamos mil dólares Por la información Sí Seguimos esperándola Vale, pues cuando queráis Es que me ha surgido un problema Vente al parking De enfrente ¿Parking de enfrente? El frente del nuevo Vale, voy, venga Evelyn, Evelyn, Evelyn Te escapamos con la información, nena No, no, no Perdón Es que me han llamado Y tenía que hacerme No pasa nada Bueno, en fin Coméntanos, coméntanos Yo te hemos pagado A ver Sí Tampoco es que tenga mucha información Simplemente me ha llamado Y me ha dicho Que era ese señor Ah Tengo su 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 Sí Sí, eso lo tenemos nosotros también También lo tenemos nosotros Pero no hay mucha información eso, eh Tendrás que hacer algo Para compensarnos No sé Llámale Envíale un mensaje Envíale una foto así Ligerita de ropa Para que quede contigo No sé Me voy a mandar eso A una tortuga Pero nadie sabe Lo que hay debajo De esa máscara La ciudad entera Pero muerta O sea, ¿despierta o Despierta o dormida? No estoy dormida Ah, dormida Sí No estoy como a tomar mes Claro Eso es cuando Bueno, cuando Eso es arma blanca Eso se considera arma negra No sé Él anda con el señor mosquito también Queda con él No sé Si tienes que besarle Bésalo Déjate tocar una teta No sé Lo que sea No, no, no No quiero hacer eso Yo Por lo que sabemos Él y yo Nosotros no podemos acercarnos A ellos Porque es muy peligroso Pero si se quieres acercar A ellos Vaya usted Con una amiga Para la Para el señor mosquito Y ahí Me saca información Vale Pero Es que Yo creo que no quiero 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 ¿Cómo la con el hijo de eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Yo mi amiga Si quiere mi amiga Con alguno de los dos Yo perfecto Pero Vamos a hacer una cosa Pásame tu teléfono Tiene Ahí tienes el mío Sí 24 Fácil simular Que no es 23 Mañana te llamaré ¿Vale? Y comentamos un poquito La jugada Cómo va ¿Vale? Pero Escúchame Esto es un caso Muy importante ¿Vale? Esto es serio Evelyn Esto es serio Sí, esto es serio ¿Vale? Bueno Escucha Princesita Nos vemos mañana ¿Vale? Venga Buenas noches Un besito Un besito en el callo Recuerde Lo de la amiga Que así los engancha Sí, sí Eso es Está mal Hay que rascar Hay que rascar Estás trolleando Te lo juro Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia Eso, tío En fin, chicos Nos vemos mañana Nuevo vídeo en el directo Como siempre Muchísimas gracias Un besazo muy fuerte Para todos Y hasta mañana, amigos Adiós 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 Adiós